Hola niños, espero que estén súper bien y listos para la actividad que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. En esta clase vamos a aprender algo bien entretenido que es la canción de las flores, la cual va a ir acompañada de un dibujo rítmico. Pero para eso, antes vamos a aprender la siguiente canción, así que muy atentos. Ya que nos aprendimos la canción y la cantamos muchísimas veces, es hora de hacer los dibujos. Así que para eso vamos a necesitar una hoja y muchísimos colores y demasiada atención para que lo logremos hacer al ritmo de la música. Allá vamos. Cantando y dibujando sale una canción. Cantando salen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando sale una canción. Cantando nacen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando nace una flor. Cantando nacen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando nace una flor. Espero que se hayan divertido muchísimo y la hayan pasado muy bien en esta clase. Les mando un abrazo gigantesco. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.